Bien, saludamos a toda nuestra teleaudiencia, muy buenos días. Arrancamos C9N País desde la ciudad de Encarnación, después de lo que ha sido este mensaje del Presidente de la República. En este día muy importante de recordar un año de su asunción también como el Presidente de la República y todo lo que hace un poco también a la celebración que se está llevando en la capital del país y en toda la República por la celebración del aniversario de fundación de la ciudad de Asunción. Señora Cintia, bienvenida de vuelta. ¿Cómo estamos? Súper bien, Jorge. El placer es saludarte a vos y el saludo para todo el país en este feriado nacional, especialmente a los asuncenos que forman parte de esa hermosa ciudad, la capital de la República del Paraguay. Una fecha más que importante, así que les saludamos a todos. Y bueno, ya escuchábamos las palabras de nuestro Presidente de la República actual y que ha hablado un poco acerca de todos los proyectos que fueron encarados, los avances y también aquellos que se encuentran actualmente precisamente en trabajo arduo, que precisamente tiene que ver con el tema de la seguridad. Destacó muchos de los aspectos de los trabajos que ya se han realizado en ese sentido y desde luego también vamos a ir escuchando más de lo que hace a este extenso mensaje y desde luego se va a estar sacando un resumen para compartir con nuestra teleaudiencia. Nosotros arrancamos C9N País, tenemos mucho para desarrollar, tenemos mucho para compartir con todos y ya les damos un adelanto con nuestros principales titulares. Esta información que forma parte de nuestros titulares principales proviene de esta zona. Pedro Juan Caballero, un temible y lamentable hallazgo, un bebé muerto y enterrado. La noticia que vamos a estar compartiendo en instantes con todos ustedes. Otro hecho nos lleva hasta esta zona del país, en Imbú y concejales aprueban la intervención del municipio. Vamos a conocer también lo que en principio se vino manejando, las razones, el motivo, el porqué, la manifestación de la ciudadanía y lo que ya se da justamente un motivo que hace que hoy se dé o se dé ya la aprobación de la intervención del municipio de Ñemela. Otro de nuestros títulos principales tiene que ver con esta fecha en particular. Feriado Nacional y la ciudad de Asunción que se luce con toda su gala, 487 años de nuestra capital, la capital de la República del Paraguay y varios actos que se vienen desarrollando precisamente con relación a este nuevo aniversario. Bien, y nos vamos hasta la zona central para compartir acerca de cómo se vivía la noche de ayer, noche y madrugada, para recibir a los 487 años de la fundación de la capital de la República del Paraguay, la ciudad de Asunción, madre de ciudades. Ya ven ustedes la gran cantidad de personas que se volcaron hasta este lugar que es un poco el epicentro de todo lo que se vivió en cuanto a gastronomía, exposición de arte y cultura, mucha música y sobre todo alegría y mucho patriotismo que la gente pudo disfrutar para dar la bienvenida a lo que es este nuevo aniversario de la ciudad de Asunción. Madre de ciudades, madre de la independencia y sin dudas, cuna de nuestra cultura. Compartimos detalles y también momentos acerca de cómo se disfrutó esta gran noche en la capital del país. De la gran siete, de la gran siete. ¿De dónde está viniendo? Yo te iba a la maré, en Mariano Roca Alonso. ¿Suele venir todos los años? Sí, siempre, siempre, siempre. O sea, hizo nada, la gran puta. Con la patrona, eso, se abrieron todas ahora por la patrona, eso fue... ¿Sabes? El tema de las cámaras, eso. ¿Y con todos los permisos? Sí, con los permisos, si no, no salimos, digo. Realmente, con este grupo mío, primer año. ¿De Asunción son de dónde? Somos toda Asunción, pero vivimos Fernando de Amora. ¿Qué tal el festejón de este momento? Bien, 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 bien. Yo vengo con mi papá y mis tíos. ¿Estás disfrutando? ¿Te gusta el festejón? Sí, sí. ¿Es la primera vez que venís? Sí. ¿Qué tal? ¿Ya cantaste mucho? No tanto. ¿Y si te bailaste? Casi bailo, porque estaban las sombras de mi papá. ¿Con la familia y los amigos también? ¿Qué tal la organización, te parece? Súper bien, o sea, todo tranquilo, por suerte. ¿Todos asunción? Sí, todos vivimos en Asunción. ¿Todos los años siempre tradicional? Casi todos los años, sí. ¿Cuándo podemos? ¿Está en este momento que está todo tranquilo, la seguridad, la organización? La verdad que es súper bien, no hubo ningún problema, por lo menos la vez que llegamos. ¿Y con todos tus hijos? No, todos, algunos se quedaron dormidos ya. ¿Qué aguantaron? No, que aguantaron. ¿Con qué venís, mamá? Con mi papá y mi mamá. ¿Te gusta el festejo? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste ya? ¿Ya cenaste algo? Sí, ya suena. ¿Te gusta la comida, te gusta la música? Pás o menos. Estoy viniendo desde Emboscada para sentir un poco lo que es en esta gran fiesta acá en Asunción. Y la verdad que le pasé re bien con mis amigas, compañeras de la facultad. Da demasiado gusto. Es espectacular porque mañana tenemos feriado. Sí, claro, exactamente. Es un día genial para pasar a distraerse un poco. Pasamos a probar un poco de la gastronomía. También disfrutamos de las bebidas, de todo, un poco de los tragos, ya que mañana estaremos libre. ¿Dónde venís a Armelita? Villaliza. ¿Siempre suelen preparar estos productos? Sí. ¿Siempre venís acá a poner en venta o de Villaliza siempre? Ahora es la primera vez que vengo a poner en venta. Solo venía a ayudar acá a mis amigas y ahora estoy viniendo ya también con mis productos. ¿Qué está poniendo a la venta? Caldos de becado, tortilla y mellú. ¿Esto ya con mira a un efecto llorador? Así es. ¿Dónde está la venta hasta ahora? ¿Pasadito a la medianoche ya estamos? Sí. Ahora estoy empezando recién. Acabo de llegar porque por la circunstancia de la vida no pude llegar temprano, entonces ahora sí llegué. ¿Siempre emprenden en este horario o de repente el primer horario también es la primera vez que...? Yo la primera vez que estoy viniendo con mis productos. ¿En este horario? En este horario. ¿La cocina siempre todavía en este horario? Siempre suelo venir a ayudar a ella. Ella suele venir entre semana, los sábados también. Entonces vengo y le ayuda a ella. Mucha gente en esta edición del petio. Así es. Muchísima gente. Nos vamos hasta la zona de La Mambay para hablar de este hallazgo. Esto lamentable realmente y nos trasladamos hasta una comunidad indígena y son varios los hechos que se dan de forma similar en esta semana, pero en esta oportunidad con una connotación bastante fuerte porque los de la comisaría jurisdiccional relataron el hecho y que detuvieron incluso a esta joven de una comunidad indígena por disposición del Ministerio Público ante un presunto hecho de violación al deber del cuidado. Es una joven de 18 años de la comunidad indígena que no portaba consigo los documentos. Habitan una carpa instalada en un predio baldío en el barrio San Antonio. La misma, incluso señalada por ser alcohólica y también adicta a las drogas, se la vincula como principal responsable de la muerte de su criatura. La misma, incluso señalada por ser alcohólica y también adicta a las drogas. La misma, incluso señalada por ser alcohólica y también adicta a las drogas. ¿Cómo seTA por ser alcohólica y también adicta a las drogas? Sí, sí. La misma, incluso señalada por ser alcohólica y también adicta en un predio. la información por parte de la policía nacional de acerca de una persona que pertenecería, serían miembros de una comunidad de pueblo originario quien habría dado a luz y que la criatura que recién nacido había fallecido y que la propia madre la enterró en el lugar donde ella estaba. Estamos hablando de una persona indigente que lastimosamente es adicta al consumo del crack y también de bebidas alcohólicas, esta persona de 18 años como Ikei, delante de pueblo originario, ella estaba embarazada, vivía en un patio baldío justamente con otras personas al parecer de su misma comunidad pero todos ellos adictos al consumo del crack y también de bebida alcohólica y ese día domingo le dio nuevamente y ya sin la panza. Sin la panza. Y la enterraron. ¿Ustedes encontraron el cuerpo fiscal? ¿El cuerpo del bebé? Sí, sí. Sí encontramos. Con la ayuda de los bomberos desenterramos nuevamente. Encontramos al recién nacido descenso masculino con los bomberos, bomberos azul de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Con el médico forense, el forense le inspeccionó, verificó, no presentaba golpes ni nada. Se diagnosticó como muerte posiblemente por hipotermia o por falta de alimentación. Entonces se trasladó hasta la morgue para una mejor inspección. A raíz de eso, dispusimos que la madre sea también trasladada hasta el centro de salud porque ella después de parir no recibe ningún tipo de asistencia, ningún tipo de higiene, nada. Bien, y ahora hablemos acerca de este importantísimo proyecto de ley que tiene que ver con la pensión para los adultos mayores. Y es que la Cámara de Senadores sancionó esto, sancionó este proyecto de ley que busca generalizar o que sea de alcance nacional esta pensión para las personas adultos mayores. Esta normativa establece que se va a eliminar el censo nacional y todo adulto mayor de más de 65 años que cumpla con estos requisitos pertinentes pueda acceder al beneficio, reiteramos, de la pensión para los adultos mayores. En este sentido, se remarca que la inclusión será gradual, de a poquito, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de nuestro gobierno, pero seguirán cobrando el 25% del salario mínimo. Es decir, cerca de 700 mil guaraníes y el documento ahora ya pasa al Ejecutivo. Reiteramos esto, ya fue aprobado más bien por la Cámara de Senadores este importantísimo proyecto de ley. Yo, de mi parte, por lo menos quiero pedir perdón a nuestra población, a aquella población mayor de 65 años y a aquellos que están llegando a los 65 años, que no pude yo o no pudimos conseguir acá que se eleve el monto al 50% del salario mínimo. Que eso debiera haber sido un compromiso que teníamos que haber asumido todos. Todos como gobierno, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. Porque tenemos que ser conscientes que los 650 mil guaraníes que ahora cobran nuestros adultos mayores, nuestras abuelas y nuestros abuelos, no alcanza para nada. Ver, rever el año que viene. Tenemos que rever esta situación. Nuestra gente tercera edad no puede seguir cobrando 650 mil guaraníes y presentar esto como un gran logro del gobierno. Es un pasito más lo que hoy estamos dando. Seguimiento del caso de esta niña que fue atacada por un perro estos días. Recuerdan, bien, los padres hoy exigen que los propietarios se hagan cargo. Ellos hicieron la denuncia correspondiente, incluso reclaman a los del Ministerio Público que no le hayan dado seguimiento, teniendo en cuenta de que la niña hoy está incluso siguiendo tratamientos, sigue reposo, está yendo a psicólogos, psicólogas. Pero, lastimosamente, aquellas personas o los propietarios del animal que atacó a esta niña no se hacen responsables y se llaman a silencio. Ellos me pidieron el lunes, lunes me llamaron a las 10 de la mañana, presenté todo así como me pidieron los papeles, le comenté cómo pasó la escena, los videos, todo. Todo le presenté la fiscalía, hasta le presenté el nombre del dueño del perro. ¿Cuál era el nombre del perro? Julio Merlo, Julio Merlo. Le pasé hasta su número, hablé con el asistente fiscal, hablábamos, me dijo que le iba a querellar, que le iba a imputar, que le iba a hacer todo. Y que iba a pasar todo vía legal, y que le presenté en fotocopias, las pruebas, los videos, en un pendrive y todo eso. El miércoles, o sea, hoy, antes del mediodía le llevé, y me fui con mi abogado. Me fui con mi abogado, le hablé, o sea, quise yo entrar, entró nomás ya mi abogado, y hablaron ellos. Y sale mi abogado, me dice que, la fiscalía dice que no podemos hacer nada. Así es simple. Y agarramos y presentamos este papel con mi abogado después, las doce y media. ¿Una denuncia por omisión de auxilio? Aparte otra vez, ya que ellos no quieren hacerse cargo de nada. Quieren hacer, quieren tirar este caso. ¿Ustedes ya vieron aquí, ya llevaron el perro, ya no está? ¿Encontraron el certificado del perro? ¿Cómo fue? El certificado del perro me mandaron. Me mandaron un certificado que supuestamente es del perro, pero es otra raza el que marca en el certificado del perro. ¿Qué marca? Era un gran danés marca de la raza del perro. Y, sin embargo, el perro es un dog argentino. Y esta información nos traslada hasta la zona de Paraguay para hablar acerca de una peligrosa infusión, un ritual realmente peligroso. Hablamos acerca de lo que se daba luego de un procedimiento de la CENAT en esa zona ahí en Paraguay, en donde se había descubierto la comercialización de, entre otras cosas, ayahuasca. Desde Salud hablaron sobre esta peligrosa infusión y es que una de las personas que consumió esta planta quedó al borde de la muerte. Entre sus varios síntomas llegó incluso a no reconocer a su propia familia durante varios días y a la par de quedar con los pulmones totalmente comprometidos. Pero vamos a compartir detalles acerca de lo que refiere esta infusión y de lo peligroso que puede llegar a ser para las personas. Esto llega a nosotros a consecuencia de una denuncia de una persona que tras haber estado en ese lugar y consumido esa sustancia en uno de los rituales, estuvo internada por más de una semana. Porque uno se imagina, bueno, tuvo una crisis de psicosis, estuvo un rato mal, no. Estuvo durante casi una semana sin reconocer a su familia, sedada, atada con psicosis, efectivamente. Y bueno, todo eso fue lo que le ocurrió. Eso nos refiere a un familiar de esta persona que nos preguntó si en principio el ministerio tendría que habilitar o no lugares así. Porque en el flyer que promocionaba este lugar hablaba de tratamientos para la ansiedad, el colon irritable, la depresión, las adicciones. Un montón de cosas que uno pensaría que eso es un sanatorio y no un lugar de meditación o de ese tipo de tratamientos, entre comillas. Bueno, por eso es que nosotros tomamos intervención, vimos que no se trata evidentemente de un establecimiento de salud. Las personas que están ahí ejerciendo tampoco son profesionales de la salud. Y al ver eso es que dimos participación primero a Dinavisa por el producto que se... Porque la comercialización de productos que son utilizados para el ser humano tienen que tener registro sanitario de Dinavisa. Y a la par también a la Senat por aquello de que podría tratarse de una sustancia psicotrópica inserta dentro de lo que es las prohibiciones o las regulaciones de la ley de drogas. Y que la gente entienda, porque esto tiene una explicación científica. No todos los organismos, no todos los cuerpos reaccionan de manera igual a un mismo estímulo. Delincuentes, vos también sos delincuente. Yo voy a hablar despacio porque no me acostumbro a hablar así. En un momento dado los ánimos se caldearon. ¿Por qué? Porque no le permitieron el ingreso a un contribuyente. Hubo fuego cruzado, por decirlo de alguna manera, porque de un lado empezaban a arrocar naranjas y del otro lado huevos. Dini, mañana es una fecha muy especial para nuestro país, principalmente para los más pequeñitos. Y les cuento que en el barrio Tacumbú de Asunción los festejos ya se adelantaron, principalmente preparando a los chicos para lo que va a ser este gran día que se celebra mañana. Los niños del barrio Tacumbú de Asunción se preparan para estos festejos y fíjense ustedes estos cortes que estuvieron a cargo de estos barberos. Una tarde inolvidable que vivieron los pequeñitos de este barrio con la atención de cortes realmente espectaculares, exclusivos para los más pequeñitos del barrio. Pues esta barbería de la zona les regaló una tarde espectacular a los más pequeñitos para adelantar lo que van a ser los festejos en su día. Acá Junior está ya ultimando los detalles del cortecito de Antuán de dos añitos. Y miren lo que es acá la fila, todos estos chicos están aquí esperando para la previa del Día del Niño en el barrio Tacumbú. Una iniciativa de una familia que se dedica al rubro de la peluquería y de la barbería y que trajo alegría, por supuesto, a los más pequeñitos del barrio. Esto nació cuando hubo la pandemia, porque yo era que le dije que algo tenían que estudiar ellos, porque en la pandemia todo encerrado, ¿verdad? Y después, un día nos enteramos que iba a haber un curso y así empezó todo, hasta que a mi hijo le gustó, su abuela nos dio este lugar para que él pueda poner su local. ¿Qué corte te vas a hacer vos, papi? ¿De qué jugador? De Cristiano. De Cristiano Ronaldo, ese es lindo. Pero voy a hacerme acá un poco corto y acá largo. De Cecilia Dominguez. Ah, vos sos cerrita entonces. Sí. Vení no me corté. No, mi amor. ¿Cuántos añitos tenés, papi? Dos. Dos, ¿eh? Feliz Día del Niño. Día del Niño. Mi sobrina hizo la invitación y le traje yo a él. Él pidió el corte. Él pidió el corte. Sabe todito. Sí, sabe todito. Feliz de poder darle este regalo a los pequeños. Claro que sí. Muy feliz. Estoy a hacer esto para los chicos, por su día. Sí, hay una canción muy popular en las redes sociales y por supuesto en todo el mundo, de la gente que va a la barbería o a la peluquería. Y dice así. De la barbería, bonito y bello, un bebecito de paquete, solo me falta el sello. ¡Feliz Día del Niño! ¡Gracias! La semana que todavía no termina, pero que son muchas las informaciones negativas en este contexto. Hablamos de hallazgo de feto en un hospital, en un sanatorio. Hablábamos recién también en una comunidad indígena. En esta oportunidad también tenemos que hablar de este hallazgo lamentable que ocurre en la zona de Hernandarias, en un basural reciclador que estaba buscando materiales para justamente poder llevar y posteriormente vender en un basural en el barrio San Roque de Hernandarias. Se encontró con esta desagradable sorpresa. Dentro de una bolsa encontró restos de un bebé. Estos posiblemente fueron arrojados en horas de la noche en el lugar. Los vecinos piden mayor control también en la zona, dado que los inadaptados llenan de residuos la zona. Y lastimosamente hablamos de que en esta oportunidad encontraron restos de una criatura. Lastimosamente encontramos ese. No, no, es que nosotros encontramos un muchacho lo que vino a buscar, o si no como reciclado, ellos trabajan. Y ahí lo que encontró y me asustó mucho. ¿Qué te dijo él? ¿Atopabuzapes? Atopacoaco, jaseo y bebita ahí. Lastimosamente una criatura, o si no mayor, ya 20 años ya tiene. Pero se asustó mucho. Lo que queremos acá, por ejemplo, acá, mira un poco esta parte como es oscuro. Y queremos iluminación porque ni policía no quiere entrar acá. ¿Pede que sea la mapa? Lastimosamente no, solo de noche lo que tiraron acá. Hay mucha basura, perro, muerto, cualquier cosa ahí tiraron. Presumente fetos, fetos humanos. A las 0 o 9 horas se recibió un adicio de un reciclador que estaba ubicando ahí, buscando, hurgando ahí por detrás de la tocalera del este. Y ahí encontró dos frascos, dos frascos de cristal y en interior los fetos mencionados. Comisario, muchos detalles no tienen, no hay testigos, no hay otros elementos todavía. No, de acuerdo a lo que están indagando los personales intervinientes, no. Evita que el reciclador encontró en un basurado. La sospecha es que vino entre las basuras, no que fue arrojado de manera intencional. Y normalmente ahí se están tirando basuras, llevan de distintos lugares y tiran en el lugar. Y ahí se encontró los dos frascos. Patio Valdío, detrás mío estaba el calera del este. Sí, detrás mío, detrás mío. Patio Valdío. El reciclador estaba realizando ya su trabajo de rutina cuando encontró estos frascos. Sí, sí, así mismo estaba borrando ahí, buscando algo que le pueda ser útil como reciclador y encontró esos dos frascos. Intervino la fiscalía, también, lógicamente la policía. ¿Qué datos hasta el momento se tiene con la zona de la zona? Y no tenemos dos testigos ahí. Estaban indagando los policías jurisdiccionales y en mayor edad no tienen en vista que normalmente estaban utilizando este lugar como vertedero. ¿Y que se tiran cualquier tipo de objeto en ese lugar? Así mismo, así mismo. Y él dice, claramente está rebuscándose ahí en el lugar y encontró esos frascos poniendo esos efectos humanos. ¿Nadie vio nada, comisario? ¿Ninguna persona te vio nada? No, no, nadie, nadie. Nadie están soltando ahí. Es normal, por eso te digo, ¿verdad? Que lo utilizan como vertedero. Mucha gente mantiene su basura en el lugar. ¿El médico forense hasta el momento no pudo determinar nada? No, esperamos el informe del médico forense para determinar bien si es efecto humano o no. Pero al parecer sí son, a simple vista. ¿Ah, tenían dos? Dos, dos, dos. Dos, dos. Dos, dos.